Obama, Obama, es el doctor Trivisano, ¿dónde anduvo? Buen día, los traerí estos días. Sí, feliz año. ¿Cómo anda? Feliz año, un gusto tenerlo acá. Seguimos con los mitos, con todo. Sí, más vale que sí, pero ¿dónde estuvo? Johannesburg. Estuvo en el Caribe, ¿qué hizo? Bueno, estuve unos días en la playa. Le está yendo muy bien porque me dijeron que estuvo en playas excéntricas. Exóticas. Exóticas. Sí, sí. Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Sí, no, cuidando. ¿Cómo hace uno para tomar sol? Cuidándose. ¿Cómo hace uno? Es por los horarios los que hay que respetar. Claro, me gusta tener colorcito en el verano. ¿Sabés cuál es el mejor horario para tomar sol? ¿Cuál es? Te tenés que levantar temprano, ¿no? Sí, bueno, pero para... O ves el amanecer romántico y te quedás en la playa de 8 hasta 10 de la mañana. De 8 a 10. Una hora. Pero, ojo, empezar de a poquito. Y el protector hay que renovarlo, el bronceador, protector solar, hay que ponerlo cada 20 minutos. Pero, ¿sabés qué seguimos preguntando en este año? ¿Qué? A la gente de la calle, ¿no es cierto? Bueno, eso, ¿empezamos con ese? No. Sí. Vamos a hacer otros mitos. No, empezamos con ese mito. A ver, ¿qué pasa si vas a la playa? Si es bueno, para la presión arterial, ir a la playa, ir a la montaña. Ah, eso era mi abuelo, antes lo dije, sí, antes lo estaba diciendo, a mi abuelo era eso. Lo mandaban a la playa. Ah, cambiamos este año, menos mal. No, no, pero me acuerdo de mi abuelo que iba a la playa y se preocupaba por la presión arterial porque le decían que la playa le subía la presión arterial, entonces se tomaba la presión cada 20 minutos, era algo de loco. No disfrutaba de la playa. No disfrutaba, pero es verdad que ir a la playa te puede subir la presión arterial. A ver qué dice la calle, los que están acá, los que llegaban a Buenos Aires. Ir a lugares de playa puede aumentar la presión arterial. ¿Esto es mito o realidad? Y algunos dicen que es realidad, otros a mí nunca me pasó. Yo creo que es mito. Ah, no, es un mito eso. No, mentira. Es mentira. ¿Cómo puede ser un mito? Mito. Bueno, y es mito. ¿Es mito? Sí, sí, la verdad que la gente estaba bien informada, en realidad es más problema. Fijate vos, la altura, con el tema de la presión arterial, si vas a la altura, ojo, los que se van al Machu Picchu o a cualquier lado de eso. Y agua fría, eso sí, cuidarse de lugares, si vas a una playa tropical, es más tranqui. Igualmente, todo hipertenso, cuidarse, controlarse de la presión y no excederse con la sal o el pescado de agua de mar. Muy bien, interesante, entonces. Sí, 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 tranquilo. Ahora te voy a hacer otra pregunta, pero lo quiero saludar a mi amigo, Daniel Rinaldi, que se tiene que ir, se retira durante el verano y él hace otras cositas también, así que... Dani, mañana nos vemos y gracias por estar. Hasta mañana y chau, chicos. Besos. Gracias, gracias, gracias. Un poquito más. Bueno, ahí se fue el señor Rinaldi, que está trabajando mucho. Es verdad, hay mucha gente que te dice, ¿viste cuando hay resolana? Sí. Dicen que ahí no hace falta ponerse protector solar, que ahí el sol no te quema, que realmente no vale la pena, ¿es verdad? Sí, le preguntamos a ver los que están acá en Buenos Aires o los que están afuera, a ver qué hacen cuando hay resolana, están medio nubladitos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Si se ponen o no. Dale, a ver, resolana, protector solar. Cuando hay resolana no hace falta ponerse protector solar. ¿Esta frase es mito o es realidad? Y es realidad. 100% mito. Hay que ponerse protector. Mito. 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 Hay que ponerse siempre protector solar. 100% la gente la tiene clara. Muy bien la señora última, 100% hay que ponerse porque lo que uno no se da cuenta es que a pesar de que esté nublado, lo que te queman son los rayos ultravioletas. ¿Qué atraviesan las nubes? Atraviesa todo, digamos, así que depende de tu piel, también si son más blancos, mayor cantidad de protector solar, pero siempre usar un filtro, un protector solar, porque los ultravioletas, sobre todo los B, son los que después dicen, uy, me estoy poniendo viejo, el cáncer de piel, cosas que, las manchitas que te aparecen en la cara. Las manchas tipo de vejez que se llaman así. No, sí, de vejez y algunos lunares que hay que llevar, ir al dermatólogo y para hacer prevención, señora, señor, si le aparece. O aquella persona que tiene muy blanca la piel, ¿sabés cuál es lamentablemente el cáncer que más ha aumentado en el mundo? ¿El de piel? El de piel. Está bueno como prevención, ¿no? Cuando uno tiene un nene, porque hay muchos nenes que tienen muchos lunares, pecas, ¿está bueno llevarlos al médico, al dermatólogo, antes de que vayan al sol, o mismo como una revisación anual, llevarlos al dermatólogo para que le mire los lunares y te digan, están todos bien, o a alguno le llama la atención, poder analizarlo? Sí, no, a ver, no solo, en realidad, no solo los chicos, digamos, blancos, todas personas, si te aparece un lunar, digamos, que es asimétrico, que mide más de medio centímetro, que tiene varios colores, entre negro, rojo, todo, ojo, ir rápidamente y hacerlo revisar por el mundo. Bueno, revisarse los lunares. Exactamente. Qué calor, te lo hizo lo que pasé este fin de año, querido. La temperatura del aire acondicionado, ¿es a 20 grados o no que hay que regularlo? Y no sé, ¿en la gente a qué temperatura la pone? Vamos a la calle y le preguntan. Claro. La temperatura del aire acondicionado hay que mantenerla en 20 grados, ¿mito o realidad? Mito. Realidad. Realidad. Mito. Verdad. Depende de la persona. Es verdad. ¿Es verdad o no? No tengo idea yo. No, mirá, la verdad se equivocaron la mayoría. ¿Por qué? Sí, porque la temperatura ideal para el aire acondicionado es 24 grados y nunca tiene que exceder los 10 o 12 grados entre, por ejemplo, si estás haciendo 35 grados de temperatura afuera o tenés la sensación térmica de 35, vos no podés poner el aire acondicionado a 20 porque el cambio es tan brusco que te hace mal. Ojo. ¿Cuál es la diferencia? Eso está bueno el dato. Sí, lo repetimos de nuevo. Atención, señor, señora, cómo tiene que usar el aire acondicionado, sobre todo para usted, para su familia, cómo cuidarse. Nunca, en general 24 grados, esa es la temperatura ideal. Eso sí, haber hecho limpiar el filtro para sacarle las bacterias antes de empezar a usar y después nunca ponerlo más de 10 o 12 grados de diferencia entre la temperatura ambiente y la de su casa. Eso es lo que te puede hacer enfermar. Claro, porque imagínate, vos volvés a 35 grados y entrás con un aire de 18, 17 grados. Es un cambio brusco que eso te puede provocar algún tipo de enfermedad. Aparte, hay que ver también el tema de la humedad, no solo eso, porque si no se seca mucho. Pero bueno, 10 a 12 grados de diferencia con el exterior. Sí, en general, por eso decimos 23, 24 grados es la temperatura ideal para el aire. Bien. Una pregunta, muchos bebés vi en la playa el otro día, ¿sí? No. Estuve en las toninas, visitando un ratito y demás. ¿De qué edad los bebés? Muy chiquitos, los bebés de menos de 6 meses. ¿Pueden ir a la playa o no es conveniente? Porque había bebés, no sé si recién nacidos, de 20 días, un mes y medio. A mí me gustaría saber qué opinan la gente. Bueno, vamos, vamos a la calle. Vamos. ¿Los bebés menores de 6 meses pueden ir a la playa? ¿Esto es un mito o una realidad? Una realidad. Realidad. Una realidad, pero no deben estar ahí. ¿Realidad? No, no deben, no, pienso que no deben. Mita. No, no deben estar. ¿Pueden? ¿Por qué no? Poder pueden, pero no sé si es recomendable. Bueno, la señora dijo poder pueden, ahora, ¿qué les pasa? No sé. Mirá, la verdad es que no hay que llevarlos. ¿No hay que llevarlos? Los menores de 6 meses, los bebés, buscate otro lugar, papá, mamá, querés pasarla bien, andate a un lugar de sierras, tranquilo, donde el chico se relaje muy, viste, los chicos son muy sensibles, se ponen, la playa es excitante, aparte por más que esté debajo la carpa, la sombrilla, el aire, todo, te puede provocar quemaduras serias, se deshidrata fácil, aunque hay que darle de mamar, nunca te olvides, mamá, viste, ya puede estar hidratado si vos le das el pecho bien, pero siempre llevar el biberón con agua, y ojo, porque los chicos tardan más que los grandes en aclimatarse a los lugares, respetarle las horas de sueño, la siestita, todo, y no, no, a pesar, lamentablemente, el primero 6 meses, no vayas a la playa contigo, elegí otro lugar de vacaciones para pasarla tranquilo y bien. Bueno, muy bien, tengo otra pregunta, ahora la colonia, sí, la verdad que la colonia, una de las cosas que me traumaba, le digo sinceramente, la revisiación médica, doctor. ¿En serio? No sé, yo lo que me pregunto qué es, pero depende de quién lo revisa. Me revisaba una doctora, la doctora Urgueta se llamaba, me acuerdo su apellido, pero lo que le pregunto, doctor, es lo siguiente, ¿por qué tanta revisiación médica? O sea, ¿lo único que uno se contagia en una pileta son hongos o hay otras cosas que se pueden contagiar uno estando en una pileta? Pero, mirá, estamos en pleno verano, Nero, a ver, la gente que va a la pileta, ¿qué piensa? ¿Que se contagia solo hongos o puede contagiarse cualquier cosa? Yo siempre escucho los hongos. No, no, pero a mí me gusta que la gente participe. Bueno, vamos a la calle. La única enfermedad que se contagia en la pileta son los hongos, ¿mito o realidad? Mito. Mito. Realidad. Mito. Mito. Hay otras cosas. ¿Sí? Para mí, sí. No, puede haber otras enfermedades infecciosas, ¿cómo no? Bueno, no, viste la última señora lo que nos dijo en la calle, muy bien, ¿eh? Dijo, se conoce que de cosas, está informada, dijo, porque no es solo los hongos que se contagian, el famoso pie de atleta, ¿viste? ¿Qué más te podés contagiar, básicamente? Por ejemplo, las diarreas en verano, ojo, no llevar a los chicos, o los grandes también, cuadro que tengan de evolución una semana, se contagian. Las otitis, los oídos. Esas son bacterias que están en el agua de la piscina, obviamente, hay que tener todo un cuidado, digamos, con la piscina, con el cloro, la cantidad de cloro, medir el pH, es muy importante para las bacterias. Para que no se desarrollen bichos malos. Claro, pero igualmente...